Hola amigos, soy el gato gamer y hoy vamos a jugar con Buzz de las guías Vamos a intentar escapar de la tribu Como veis, tiene una Buzz de las guías prisionero Tenemos que escapar chicos O al menos intentar escapar durante un minuto Tenemos que escapar de la tribu Tenemos que conseguir que Buzz se libre de la tribu durante un minuto Lo vamos a conseguir chicos Vamos a ir Ahí escapa Buzz Tenemos que intentar que conseguir que escapar durante un minuto por la cúmula Como veis, monta chila Ahí recogemos las monedas, la tribu viene detrás Así que hay que tener mucho cuidado chicos Mucho cuidado Seguimos, como veis, el gato sigue caminando Buzz de las guías Ojo que viene un modo Ojo que viene un modo ¡Qué falta! ¡Wow! ¡He desaparecido! Ahora hay que girar ¡Ole! ¡Fantástico! Como veis, estamos aguantando Como veis, estamos aguantando Viene la tribu detrás Pero hemos escapado Esto es lo importante Que hemos escapado chicos Ahora salimos ¡Venga! ¡Hay que salir escapando! ¡Hay que salir escapando! ¡Que no nos pillen! ¡Ahí está! ¡Fantástico! ¡No! ¡Ole el coche! ¡Quién me ha golpeado el coche! ¡A ver chicos! ¡Hay que salir escapando! ¡Vamos a intentar! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Venga vamos! ¡Ya teníamos casi un minuto que había que aguantar chicos! ¡Vamos! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Vamos por aquí! ¡Cuidado! 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 ¡Que puede venir el coche! ¡Fantástico! ¡Lo estamos haciendo chicos! ¡Lo hemos conseguido ya!